El gobierno departamental viene apoyando la conformación de nuevos espacios de creación digital, como el generado en el ViveLab Quindío, que este 2014 tiene abiertas sus puertas para los emprendedores digitales. Las tecnologías de captura de movimiento adquiridas por el ViveLab permitirán que el departamento empiece a ser más competitivo en la creación de piezas de animación digital para videojuegos y proyectos en cine 3D. Esto es un traje de captura XSense, esto es un traje de captura que funciona a partir de sensores, entonces son sensores giroscópicos. ¿Cuál es la ventaja de un traje de captura de estos? Cuando tú haces captura de movimiento, hay unos sistemas que son con cámaras, todas las cámaras no limitan a un solo sector, a estar totalmente cerrados. Pues el traje de captura XSense, la magia que tiene es que perfectamente podemos ir a exteriores a grabar y alcanza 250 metros a la redonda su frecuencia. Entonces, por medio de los pequeños sensores que están, acá le dan toda la mano, vemos que funciona, que está llevando la información de la mano de manera inalámbrica, sin captura de cámaras. Entonces nosotros podemos recrear entornos, totalmente entornos completos para poder generar animaciones. Para acceder al uso de esta tecnología se puede acercar al laboratorio, ubicado en el Centro de Convenciones de Armenia, llevar su idea de animación para que sea agendada y alquilar a muy bajo costo el traje de captura de movimiento para la digitalización de las acciones y aplicarlo a su creación. Entonces viene, abre un espacio en la agenda y se captura la información, que eso no demora más de una hora, dependiendo de la cantidad de animaciones. Él se lleva su archivo de animación y va y lo monta en su casa. O lo monta acá, si es que va a necesitar un equipo más especializado, como estos que estamos trabajando en este momento en el Video Lab, que son equipos ya exactamente para procesos de renderizado para cine y videojuegos. Entonces esto hace que todos nosotros mejoremos nuestra producción y seamos más competitivos.